Y esta va, para todos aquellos que son como una chica que no conozco Una jovia yo tengo, es mi hija y cabeza Pero tiene un perfecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a las parejas Voy ahora con los que llega el mesero y todo se empieza Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, ahora le hago sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a morir la princesa Que se la toca a la reina, que quiere la niña fresa ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, la caricia y me pesa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa Cuando se anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no van a ver que quiere la niña fresa Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza Que les sirvan refresco, ahora le hago sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la toca a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Como me choca en este lugar Que les sirvan cerveza Que les sirvan cerveza ¡Sorpresa! ¡Que le siga el refresco! ¡Olega dos sorpresas! ¡No, no! ¿Qué no le quieren la tienda? ¡Llévate, niña princesa! ¿Qué se las toca a la reina? ¡Que quiere la niña fresa! ¿Qué pachito? ¿Qué pachillo? ¿Qué te pasa? Para nada. ¡Uy, qué piñata! ¿Y cosa que no quiero ser un oso, eh? ¡Gracias!